Muy importante lo que vamos a inaugurar hoy también, que es este centro de la parte de ecografía del hospital, y también sí asumir el compromiso Martín, que vamos a trabajar con el Ministro de Economía para poder hacer esa torre de cirugías y poder concretar lo del mamógrafo en este hospital, que para nosotros son inversiones importantes que tenemos que realizar en la salud pública. Ya nos vamos a poner a trabajar con el Ministro para poder obtener ese financiamiento. Yo creo que mejora y mucho la posibilidad del servicio que da la salud pública a tantos habitantes que precisamente se asientan en el oeste neuquino, pero también que es un fenómeno que nosotros estamos viviendo como provincia. Despierta una expectativa neuquén, esa expectativa trae aparejado que existe un fenómeno de migración interna muy importante hacia la ilusión de trabajar en Vaca Muerta. Por supuesto que hay algunos que lo consiguen, otros que no lo consiguen, pero se quedan en la provincia. Todo eso, imagínense, con la misma cantidad de recursos es muchas veces una disminución en la calidad de la prestación de bienes públicos y eso es lo que nosotros también tenemos que regular y mejorar. Más que una visita de inauguración, era una visita de agradecimiento por tantos años de entrega que han tenido tantos profesionales en este sector y que han hecho del Hospital Geller, un hospital de jerarquía, un hospital querido y un hospital que es de referencia para la medicina y fundamentalmente para la población del oeste. Así que muchas gracias y orgulloso de poder compartir este momento con ustedes.